Quería decirles a los que nos escuchan a través de Onda UNED que también pueden enviar sus preguntas para la tercera parte de este conversatorio y si no nos diera, no tuviéramos la oportunidad de decirlas en este espacio, se las haremos llegar al candidato para que les responda por medio de su blog o por correo electrónico. Entonces tenemos a continuación la pregunta, dice, ¿qué conveniencia tiene para la Vicerrectoría de Planificación que usted quede electo como miembro del Consejo Universitario? ¿Le dedicará el tiempo que requiere la planificación y respetará su nuevo modelo institucional? Don Bingley. Bueno, eso es prácticamente, sí juro, ¿verdad? Bueno, en realidad, ¿cuál sería la conveniencia de que yo quede electo para la Vicerrectoría de Planificación? Primero, por la experiencia, la experiencia que es uno de los factores más importantes en estos momentos para llegar a un sitio donde realmente se toman decisiones o lograr tomar decisiones. Específicamente, por haber o por estar, mantener dos periodos consecutivos en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, lo que me permite visualizar una serie de requerimientos. Requerimientos que puedo proponer y colaborar con el objeto de mejorar aún más la propuesta que actualmente estamos compartiendo. En segundo término, porque conozco los requerimientos que tiene la universidad en dos aspectos fundamentales, los cuales son la planificación, que realmente necesitamos un modelo de planificación, y el otro aspecto es la información que requiere la universidad para su accionar. Esos dos aspectos son sumamente importantes, de los cuales no soy ajeno, no con la expertise que tienen los colaboradores de la Vicerrectoría de Planificación, pero sí en cuanto a la información, pues considero que conozco bastante y tengo suficiente experiencia como para colaborar. En tercer término, debido a que conozco las debilidades o limitaciones de nuestros sistemas transaccionales y o de información. Con estos aspectos, en gran medida, considero fielmente que puedo colaborar en el mejoramiento de la propuesta que hoy se está analizando y se está discutiendo. Esto con el propósito de alcanzar el objetivo que realmente se propone en toda la propuesta de transformación, que es redimensionar la planificación institucional de modo que coincida con un instrumento de gestión para la toma de decisiones. Ese objetivo yo creo que cualquiera de los compañeros que llegue al Consejo Universitario debe estar plenamente comprometido para que efectivamente se cumpla ese objetivo y que realmente la universidad logre una verdadera planificación. En cuanto al tiempo, considero que el grupo colegiado debe dedicarle, pues no todo el tiempo, porque si no dejaríamos todos los asuntos de lado, pero sí una buena parte del tiempo nuestro deberíamos de impulsar y apoyar esta propuesta con el objeto de validarla, mejorarla y realmente hacerla una realidad en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vigni. Don Eduardo. En cuanto a la conveniencia, les diría que la experiencia que he tenido en el periodo anterior en el Consejo Unitario, para mí, digamos, debe ser capitalizable en beneficio de este desarrollo que está promoviendo la Bicertoría de Planificación. Aunado a esto, quiero agregar, digamos, la experiencia también que he generado en otros puestos que he estado, como en la auditoría, como jefes de recursos humanos, en los centros universitarios y en la docencia. Esto me ha permitido a mí tener una visión global, general y entender muchas de las cosas que aquí se desarrolla en la universidad. Desde este punto de vista, creo que podría ser un elemento positivo para la Bicertoría de Planificación y me estoy comprometiendo a ello. Con respecto al tiempo, tenemos que recordar una cosa. Los miembros del Consejo Unitario, uno de los grandes problemas actualmente es que disponen únicamente de un medio tiempo para ejercer sus funciones. Y muchas veces ese medio tiempo no es suficiente para hacer una debida gestión. Muchas veces, para llevar a cabo esta gestión, tenemos que sacrificar tiempo de familia, fines de semana y entre semana. Entonces, dentro de esa limitación de tiempo, también estoy dispuesto a colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Siempre he sido proactivo, siempre he sido colaborador y esto lo pongo en disposición de todos los compañeros de la Bicertoría de Planificación, si logro estar en el Consejo Unitario próximamente. Muchas gracias. Domainor. O echarme flores también. Porque yo creo en la planificación, porque yo creo en este proyecto de ustedes, porque yo creo que la planificación minimiza el riesgo de la gestión, porque la planificación antepone el criterio técnico, el criterio político, que ha sido uno de los problemas que tenemos y hemos tenido históricamente en esta institución, y porque también valoro mi experiencia en la academia de 17 años como tutor, 9 años en el área administrativa y un tiempito corto en el área de extensión. Y siento tener las características y el deseo, en cuanto a currículum y el deseo, para aportar políticas en bienestar de la planificación y del desarrollo institucional equilibrado que requiere esta institución. Muchas gracias. Don Carlos Montoya. Bueno, aquí empezaremos con lo siguiente. Pertenezco a la vicerrectoría de planificación desde hace ya más de cuatro años. He compartido con algunos compañeros de trabajo en algunas comisiones desde la vicerrectoría. Igualmente, soy miembro del equipo que coordina la propuesta de transformación de la vicerrectoría. Me parece que eso es un valor agregado a la propuesta. Al igual que algunos compañeros, pues tengo visión de universidad. Me ha correspondido ya estar en tres de las cuatro vicerrectorías que tiene esta universidad. Desde el punto de vista más ejecutivo en la vicerrectoría, ejecutiva, por su espacio de 13 años. También quería decirles que en 16 años he ido creciendo dentro de la institución. Me correspondió entrar allá por el año 94 en puestos administrativos de categorías muy bajas, podríamos decir. Pasé por todo el proceso hasta culminar en la categoría mayor que se podía tener a nivel administrativo, que eran las 30. Y después tuve la oportunidad de desempeñarme profesionalmente desde hace unos 7 o 8 años para acá. Me ha correspondido también trabajar en la escuela de administración como docente. También he aportado, en alguna medida, un pequeño granito de arena desde el punto de vista de extensión, con algunos cursos. Y recientemente he involucrado un proyecto de investigación en la vicerrectoría de investigación. Entonces he tenido una participación activa dentro de la institución. No me he quedado únicamente en un sector. Entonces creo que puedo aportar desde ahí. Igual creo que tengo que ser consecuente con lo que dije en un principio cuando hablábamos de qué creía yo que se debía o se necesitaba para realizar o darle camino a esta propuesta. Y es que como miembro del Consejo Universitario adquiero el compromiso superior, por decirlo así, en esta instancia, del apoyo a la vicerrectoría y al modelo que ya está aprobado. Y no porque nada más tenga que decirlo. A nosotros se nos aplica normativa interna y externa. Y hay una externa de la cual no escapamos nosotros. Y es en materia de control. Donde habla que la primera norma que se debe cumplir es la de compromiso superior. Me parece que hay que ser consecuente con esa parte. Igualmente, pues este... Me parece que represento un sector de esta universidad también cual no puede dejar de tener representación en el Consejo. Y no solamente hablo de los compañeros de la vicerrectoría de planificación, sino también me refiero al sector profesional administrativo. Me parece que esa visión también tiene que estar incorporada desde el Consejo Universitario. Entonces, adquiriendo compromiso ante mis compañeros de vicerrectoría el día de hoy acá, de apoyar todas las propuestas y lo que venga de parte de esta vicerrectoría para el buen funcionamiento de la universidad. Y me parecería que más bien que decir que una conveniencia para la vicerrectoría de planificación es un asunto de interés institucional. Entonces, básicamente, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Don Mario. Muchas gracias. La respuesta mía sería un poco redundante. Creo que en eso todos coincidimos. La conveniencia para la vicerrectoría de planificación, en caso de que yo sea electo, sería mi compromiso serio, formal, de apoyar sin restricciones esta propuesta de transformación por considerarla de gran beneficio institucional. En cuanto al tiempo que yo le requiera, yo soy especialista en eso. Miren, cuando yo estaba cursando mi maestría en Derecho Constitucional, un domingo, un sábado, Semana Santa, días feriados, etc., ya desde las seis de la mañana yo estaba pegado a la computadora, estudiando, etc. Estas cosas del Consejo Universitario, es un error, es un error creer que lo que tiene uno es medio tiempo para dedicarlo al Consejo Universitario. Eso es un error. Nosotros deberíamos de ser miembros del Consejo Universitario a tiempo completo. Un sábado, un domingo, Semana Santa, en vacaciones, en aras del interés institucional. Y me comprometo a ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. ¿Cómo cree usted que debe darse la incorporación de las nuevas unidades que ahora pertenecen a otras dependencias a Biplande, de forma inmediata y con ajustes posteriores, o paulatinamente y durante cuánto tiempo? Don Mario. Muchas gracias. Creo que lo mejor sería, para la universidad, que se haga de forma inmediata y con ajustes posteriores, pues lo que es beneficioso y positivo para la institución, considero no se debe postergar. O sea, no hay que darle largas a una transformación que la institución requiere. Obviamente, obviamente, en el entendido de que a nadie se le van a lesionar sus derechos, ni nada así por el estilo. Muchísimas gracias. Don Carlos Montoya. Bueno. Bueno, hay un asunto aquí que tenemos que tener claro. El documento plantea una serie de condiciones, ¿verdad?, que se deben dar para llevar a cabo la propuesta de transformación. Bueno, me parece que si estamos hablando de planificación, decir que de forma inmediata y con ajustes posteriores, que no sabemos cuál es para hacer, puede ser algo riesgoso. Me parece que, esperando todavía que se lleve a cabo el próximo congreso universitario, pensando en que no tenemos un plan de desarrollo institucional aún, y que los lineamientos de política institucional vencen el otro año, siendo consecuentes con el modelo, me parece que deberíamos de hacerlo paulatinamente. Obviamente, obviamente, habrán algunas, como las que hemos hablado en el caso presupuestario, que es un asunto de interés de esta vicerectoría, que podría darse de forma inmediata. Sin embargo, me parece que, siendo consecuente con el modelo que estamos adoptando, me parece que podría ser paulatinamente. ¿Durante cuánto tiempo? Pues el tiempo que necesitemos, en este caso. No hemos definido plazos todavía, estamos en un proceso interno, todavía dentro de la vicerectoría, y me parece que eso es parte, digamos, de una segunda etapa, que ahorita tenemos que resolver, básicamente. Muchas gracias. Don Mayno. En esto, comparto con don Carlos Montoya, parece que debe haber un periodo de transición, máximo que procede de la vicerectoría de planificación, me parece que el periodo de transición no debería ser superior a los dos años, pero me parece que es impostergable, ¿verdad? Esto, hay que ejecutarlo porque la universidad está urgida de que se establezca límites a este desarrollo institucional, y tiene que ser la vicerectoría de planificación la que haga el principal aporte. Muchas gracias. Don Eduardo. Personalmente, nunca he estado convencido de los cambios bruscos. Siempre los cambios inmediatos a veces generan problemas para su ejecución. Yo me inclinaría, digamos, porque esta transformación se ve de forma paulatina, porque eso tiene que ser muy bien presentado, o sea, tiene que haber mucha negociación. Desde ya se observan, digamos, algunas resistencias. Por lo tanto, esto no va a ser fácil, ni creo que va a ser, digamos, fácil. Y en esto, tiene que haber un trabajo en equipo, o sea, tiene que haber un trabajo de convencimiento muy fuerte de cada uno de los participantes en el proceso. O sea, de tal manera que cuando exista esa aceptación, digamos, de traslado y cosas palestinos, pues, todas las unidades estén debidamente convencidas que es lo mejor para la institución. Esto hay que ver que la prioridad es la institución. Y hay que ver que se cumplan con los objetivos que tiene la institución, para que se cumpla mejor la misión de la universidad. En cuanto al tiempo, podría ser, como lo indica el compañero Maynard, podría ser, tal vez son unos dos años, pero podría ser más, no sé. Eso es lo que se determinaría en el proceso mismo. Pero sí, reitero, digamos, que eso sería un cambio en forma polotina, porque hay que analizar también qué dependencia, cuál es, cómo, que eso tiene que estar claramente definido con cada una de las partes. No se trata, digamos, de aquí, pasar para allá o para acá, porque está muy bien justificado, sino que cada uno de nosotros estemos convencidos que eso es lo mejor para la institución, y que eso nos va a llevar al norte al cual nos estamos dirigiendo. Muchas gracias. Don Vigni. Muchas gracias. Yo considero que en estos momentos hablar de la incorporación de otras unidades, como lo señala el documento, y en un plazo, pues, no es conveniente, no es prudente, por el momento. Esto por cuanto el mismo documento señala que hacen falta una serie de estudios, como los que señalé anteriormente. El estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad, y obviamente la presupuestación correspondiente. Eso sin dejar de lado la norma de control interno, la norma de gestión y control de TI, que claramente establece un apartado en el cual es necesario analizarlo, evaluarlo, y ver en qué condiciones se puede superar eso, con el objeto de que sea una verdadera transformación, sin menoscabo cualquier normativa institucional. Yo considero que una vez que se den estos estudios, se haya socializado completamente la propuesta en los diferentes sectores, con las diferentes instancias, como lo señalé en su oportunidad, la transformación debería ser paulatina. Inclusive, al momento, debería de probarse el modelo de planificación que se está proponiendo con el objeto de que brinde como resultado el plan de desarrollo institucional. Porque esa es una de las prioridades que tiene en estos momentos la universidad. Contar con un modelo de desarrollo institucional. Una guía que oriente el camino a la universidad que no tenemos en estos momentos. Me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, que vayamos a entrar a un proceso de toda la vicerrectoría de planificación en una transformación e integración de diferentes instancias sin antes tener un plan de desarrollo institucional. Por lo tanto, yo plantearía que esta transformación, de acorde con el mismo plan y la misma evaluación del modelo como tal, se dé esta transformación. Gracias. Muchas gracias, don Bigni. La siguiente pregunta dice, ¿cuál será su estrategia de comunicación con la vicerrectoría y con sus funcionarios? Don Bigni. Bueno. En principio, quisiera que me invitaran, preferiblemente de forma permanente, ojalá, si no llego al Consejo Unitario, que así lo hagan todavía, que me integren en el grupo que está participando directamente en la elaboración, conformación, análisis de esta propuesta. De esa manera, podría lograr una comunicación más estable, por decirlo de alguna manera, participar directamente en sus discusiones, realizar los aportes que correspondan desde la perspectiva que yo manejo, y obviamente también a través de los diferentes medios de comunicación. Si fuese concejal, instaría al plenario a que me integren en dicha comisión, con el objeto de realmente participar en el desarrollo y elaboración de esta propuesta. Obviamente con el objeto de mejorarla, porque ya vemos que hay un gran avance. Segundo, instaría también a que la misma propuesta, a través de la vicerrectoría de planificación, sea divulgada plenamente, e incorporaría a este consejo o a esta comisión las diferentes representaciones de las unidades que están pensando modificar o que están pensando incorporar a la vicerrectoría de planificación con el objeto de que ellos tengan la participación correspondiente, que ellos no estén ausentes de esta planificación o de esta planeación que se está elaborando o que se está desarrollando en la universidad. Y obviamente, por medio del correo electrónico, si fuera el caso, que no me invitan a participar en la comisión o en el consejo correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Don Mayno. Bueno, yo creo que la pregunta siete, en parte, da respuesta a la pregunta seis. Creo una necesidad que, si ustedes me favorecen con el voto y llevo al consejo universitario, que yo esté permanentemente en los consejos de la vicerrectoría, de manera que no solamente me retroalimente de toda la información de la vicerrectoría, sino que yo también lo retroalimente de las políticas y de lo que se está tratando en comisiones del consejo universitario. Esta comunicación tiene que ser muy fluida, transparente. Solo así podríamos, en forma conjunta, lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. Muchas gracias. Don Mario. Gracias. Coincido con Don Mayno en el sentido de que yo también refundí, por así decirlo, las preguntas seis y siete. Pero no solo las refundí, sino que voy un poco más allá de lo que la pregunta encierra. ¿Y por qué solo en el consejo de planificación? Como miembro del consejo universitario, yo estaría en la mejor disposición, si me invitan o si me nombran como miembro permanente, que se yo, invitado especial, no sé cómo llamarle, ante los otros consejos, consejo de vicerrectoría académica, de vicerrectoría ejecutiva y de vicerrectoría de investigación. Aparte de eso, como bien lo dijo Don Bigney, obviamente está el correo electrónico. Yo he sido muy, muy... Cada propuesta que yo envío, cada cosa que yo hago, yo lo envío a toda la comunidad universitaria, a ustedes les consta. Para mí no hay secretos en esta universidad, para la comunidad universitaria. Los secretos de Estado casi no existen, se pueden contar con los dedos de una mano. Tienen que ver con asuntos de seguridad y cosas de ese tipo. Aquí estamos en una universidad pública, no tiene que haber secretos para la comunidad universitaria. Repito una vez más, estoy en la mejor disposición de integrarme al resto, es decir, a todos los consejos de las otras vicerrectorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Carlos. Bueno, pareciera así que las preguntas 6 y 7 tienen alguna relación, sin embargo, yo la veo diferente a como la ven los otros compañeros. Aquí pareciera que es una comunicación con la vicerrectoría como tal, y los funcionarios que ya la componen, y el consejo de Biplan es otra cosa. Entonces, sí me parece que es importante la comunicación entre los que ya estamos dentro de la vicerrectoría. No sé cuál ha sido la, o cuál es la dinámica que se lleva actualmente por parte de los miembros del consejo universitario, en cuanto a su participación o no de los consejos ampliados, o de su relación con el vicerrector de turno. En este caso, pues, de mi parte sí estaría estableciendo tanto los medios como los órganos en los cuales se me puede invitar y participar. Lo he dicho en otras instancias porque también así me lo han hecho, me lo han preguntado, ¿verdad? Ellos, y el malestar generalizado que se encuentra uno en algunas de las dependencias, está que para estos procesos nos acercamos y conversamos con ellos si queremos saber de qué hacer y lo que realmente a ellos les interesa, que se impuse desde el consejo. Pero que a la hora de la hora, pues, pareciera que se queda en el consejo la persona y nada más, y entonces no sale a conocer qué es lo que se está llevando a cabo en esas instancias. Igualmente yo les he dicho que, siempre y cuando sea del interés de la dependencia, de la participación del concejal que fuera, pues, obviamente yo estaría aceptando su invitación. Y, particularmente, en el de la vicerrectoría, pues, obviamente es parte del apoyo que uno espera brindar a los compañeros y, igualmente, que vaya en las dos direcciones. Entonces, en mi caso, pues, sí, tratar de mantener una comunicación buena con el vicerrector y con sus funcionarios. Ser una persona, digamos, de puertas abiertas en la estancia donde está, porque para nadie es un secreto, pues, que a algunos de los compañeros, pues, les interesará saber acerca de propuestas que se le den al consejo y el trámite que se le está dando y el accionar de la institución. Entonces, en ese sentido, pues, sí estaría tratando de mantener una comunicación directa y, por decirlo así, de alguna forma hasta personalizada con los compañeros que así lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcos. Gracias. La comunicación siempre ha sido uno de los problemas en las organizaciones y así lo he determinado toda la vida y, curiosamente, pues, uno lo vive permanentemente cuando se da cuenta de que se encuentra con instancias importantes que tienen que tomar alguna decisión y no tienen la información necesaria para ello. Creo que estamos en un periodo, llamémoslo, de terreno fuértil. Terreno fuértil porque don Guillermo está promoviendo la comunicación. Sé que eso no es fácil. Es algo un poco complicado, pero lo importante es que está interesado en ello. Y, de mi punto de vista personal, yo soy muy partidario de la comunicación. Soy muy partidario de esto. Por lo tanto, estaría dispuesto, o estoy dispuesto, a mantener una comunicación permanente con cada uno de los funcionarios de la Biscerciaria de Planificación y estaré dispuesto también a brindarle toda la información que requiera para su buena toma de decisiones en las acciones que les corresponde asumir. Obviamente, este tipo de acciones se deben de ampliar o extender a las demás instancias. Me caracteriza siempre mi disposición a colaborar en todo esto para que de tal manera lleguemos a realizar los cambios que nos estamos proponiendo realizar de la mejor manera posible. Y creo que para eso deberíamos de tener la más información precisa para poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias. No sé si alguno de los compañeros que no se recibió a la pregunta 7 quisiera agregar algo. En cuanto a la pregunta 7, ¿estaría dispuesto a participar de manera permanente como miembro del Consejo y Plan como una prioridad en su gestión? Por supuesto que sí. Siempre he creído que los miembros del Consejo Unitario deben de tener una relación directa con cada una de las instancias y sobre todo aquellas que está representando. Lamentablemente eso actualmente no existe en la universidad. Es parte de la nueva cultura que hay que desarrollar. Por lo tanto, obviamente estoy dispuesto a colaborar y me llama la atención y lo veo como muy positivo y necesario que el miembro del Consejo Unitario participe de este Consejo y Plan. Don Bigni. Igual que los compañeros, yo había asociado la misma pregunta, pero sí me gustaría referirme en esa en particular. Por supuesto que si fuera invitado, claro que sí, gustoso, participaría. Aún más, los insto en estos momentos a que no esperemos a llegar a concejal para que me inviten a participar en dicha comisión o a dicho consejo. Con mucho gusto lo haría. Y instaría también a que participen o inviten a algunos de mis colaboradores en la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, así como a un representante de la Oficina de Control de Presupuestos. Creo que es oportuno, me parece muy válida la propuesta o la pregunta y les agradezco la misma. Muchas gracias. Aquí finalizamos este segundo segmento. Me voy a permitir un minutito para hablar un poquito del modelo propuesto por la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, que es la que propone el rector y la que fue aprobado por el Consejo Universitario. Se pretende en esta nueva Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo que existan más áreas en las que la Vicerrectoría pueda desempeñarse. Tenemos la de Planificación, Programación, Información y Conocimiento, Innovación y Desarrollo, Evaluación y Calidad, Control, Organización y Presupuestación. Y a esto nos referíamos tal vez con el cambio que tiene que surgir a nivel universitario de que algunas unidades tendrían que reincorporarse a la Vicerrectoría de Planificación. A continuación tenemos unas preguntas del público. Estas van dirigidas personalmente. Entonces, bueno, esta dice, es para don Bigni y don Mario. ¿Sabía usted que el representante de la Vicerrectoría de Planificación generalmente coordina la Comisión Plan Presupuesto y el conocimiento en este campo es determinante para realizar el papel de esta nueva Vicerrectoría? Explique. Sí, efectivamente, porque la diferente relación que he tenido como director con el Consejo Unitario y las diferentes comisiones me ha permitido conocer sobre quién es el que coordina esta Comisión Plan Presupuesto, la cual considero sumamente importante debido a que prácticamente es la que orienta los recursos de la universidad para cumplir todo lo que establece el POA. Sin embargo, me surge una duda, porque ahora en el nuevo reglamento se indica que los miembros del Consejo Universitario no son representantes de una instancia correspondiente. Eso lo señala el nuevo reglamento. A pesar de ello, yo creo que es importante liderar una comisión de esta naturaleza debido a que dirige especialmente, como dije, los caminos de la Universidad Máxime con una orientación de un plan formulado o elaborado directamente por la Vicerrectoría de Planificación. En lo particular, me interesaría muchísimo liderar esa comisión debido a que conozco cuáles son las necesidades que tiene la universidad en diferentes materias y podría orientar los diferentes proyectos que se presentan ante el Consejo Unitario para asignarles efectivamente un recurso y no sencillamente planificar y que no se le asignen los recursos. Gracias. Gracias, don Mario. Sí, efectivamente, estoy bien enterado de ello. El estatuto orgánico, desde hace muchos años, establece que los miembros del Consejo Universitario no representan a una Vicerrectoría en particular, sino, obviamente, a toda la comunidad, a toda la institución. Bueno, sobre la importancia, claro, es obvia, ¿verdad?, es el representante de planificación y no le veo mucho problema en eso, en caso de que pudiera, inclusive, incorporarme, ya sea como invitado, etc. Muchas gracias. Gracias, don Mario. La siguiente pregunta es para don Vigni Alvarado, dice, ¿considera usted desde su experiencia como director de la DITIC que el traslado de esta dirección es conveniente para la institución? Bueno, muy importante. Antes de responder, efectivamente, a la conveniencia, es necesario, pues, socializar toda la propuesta específicamente en la dirección de tecnología, información y comunicaciones. Porque hay una serie de elementos que a todas luces, pues, no calzan o no concuerdan con la ubicación que se está proponiendo. Además, hay una norma explícita de la Contraloría General de la República que así lo establece. Posteriormente, en algún momento, nos podríamos referir a esta norma. En tercera instancia, en el documento no se refleja desde ninguna perspectiva o desde ninguna visión la funcionalidad que va a tener la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones en la Vicerrectoría. Más bien, yo quisiera, en algún momento, tal vez en los foros de discusión sobre la propuesta, nos explicaran cuál sería la funcionabilidad o la operatividad que tendría esta dirección en esa Vicerrectoría. Y cuál sería el aporte realmente que vendría a dar. Porque sencillamente trasladar una instancia para tratar de desarrollar un sistema de información institucional que todavía no se ha caracterizado, pues, lo veo un poco, no sé, como dirían, jalado de la manga. Creo que antes de todos estos aspectos es necesario realmente analizar cuál es la viabilidad, pues, yo me veo que nada, en segunda instancia, la funcionalidad operativa de que se traslade la Dirección a esta Vicerrectoría de Planificación. Pueden haber una serie de argumentos y juicios de valor en el documento, o hay más bien, que son necesarios aclararlos. Es necesario hacer un ejercicio realmente de ubicar a la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones en la nueva estructura, con el objeto de ver cuánto es lo que va a aportar a la Universidad y a la Vicerrectoría de Planificación en particular. Y también habría que analizar cuántas otras funciones o funcionalidades de la Dirección quedarían ausentes en la Universidad por estar ubicadas en la Vicerrectoría. Dado que la Dirección atiende de forma global a toda la Universidad. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para don Carlos Montoya. Como jefe de la Unidad de Control Interno y candidato al Consejo Universitario, considera usted que desde la ubicación actual que tiene la DITIC dentro de la estructura organizacional, se ejerce el control efectivo de la gestión universitaria, ¿por qué sí o por qué no? Sí, con mucho gusto. Le voy a repetir la pregunta. Como jefe de la Unidad de Control Interno y candidato al Consejo Universitario, considera usted que desde la ubicación actual que tiene la DITIC dentro de la estructura organizacional, se ejerce un control efectivo de gestión universitaria, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, hay que analizar una serie de cosas, en primera instancia. Bueno, cuando hablamos de ejercer el control efectivo de gestión universitaria, ¿verdad? El control, por control, o sea, no es funcional. O sea, el control nace y surge desde el momento en que se crean las organizaciones, es inherente a ellas. O sea, aquí no podemos abucir de que haya o no haya, o sea, siempre va a existir, va a estar ligado a él. La ley de control interno, en uno de sus apartados, establece y habla sobre los sistemas de información. Habla también del componente de riesgo. Y me parece, aparte, digamos, de los otros que ya menciona. Entonces, vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Existe el ambiente de control, que es el que viene a normalizar la situación institucional. Hay una evidente falta de documentación a nivel de la dirección, y eso está documentado, mediante una solicitud que se hizo por parte de la unidad de control interno a las instancias, donde, como en un 80 o 85 por ciento, los procesos que se llevan a cargo no están documentados. Y así se hizo, sabe, por parte de esa dirección. Entonces, podríamos pensar que desde el punto de vista de la administración, a una instancia de importancia estratégica como esta, no se le ha prestado, o por lo menos no se le ha logrado determinar o normalizar su función. Después, tenemos claro, y así está indicado por parte de algunos de los compañeros del Centro de Planificación, donde dice que esta no tiene funciones asignadas. ¿Verdad? Esa es otra limitante que me parece que tienen ellos. Tenemos también que, me parece que en realidad hacer una evaluación de esta parte, la última que se hizo fue hace como cuatro años, me parece, y no sé si se discutió o no en el Consejo, ¿verdad? Entonces, con toda esa suma de productos, y de acuerdo a lo que se ha estado queriendo llevar desde hace un par de años para acá, con lo que fueron la implementación de las normas de control, me parece que dimos un pequeño paso. Cuando se definió por parte de una comisión lo que era el marco estratégico de las tecnologías en la universidad, y se entró en el Consejo. Sin embargo, a eso le falta darle seguimiento. Después, me parece también que hace falta definir, y creo que se está trabajando en eso ahora, a una solicitud de la auditoría, en lo que es la parte de gestión de riesgos tecnológicos, también que esa parte me parece muy importante. Ya con la unidad de control interno habíamos hecho un inicio también. Pues no podría decir que no se está ejerciendo un control, pero tampoco podría asegurar de que se está ejerciendo un 100%. Y no es un problema de la ITIC, únicamente, es un problema en toda la institución. Ya nos ha correspondido hacer evaluaciones de control, donde nos hemos dado cuenta que efectivamente existe un porcentaje muy bajo de calificación en los ambientes que son los que permiten y construyen las acciones de mejora, como el ambiente de control, como la parte de actividades de control, y la parte de riesgo. Y no solamente la ITIC, les digo, es muchas de las otras instancias institucionales. Ahorita tenemos la tarea, por parte de un acuerdo del Consejo Universitario, que se le pide a esta unidad que se haga un análisis de todas las dependencias de la institución para ver si están aplicando la normativa que les atiende o si no tienen normativa. ¿Verdad? Entonces, eso es un trabajo bastante laborioso y que tenemos que llevar a cabo. Obviamente, y es de conocimiento a las personas que trabajan en esa dirección y a este servidor, y así también se le hizo ver a las instancias superiores, de la necesidad de la aplicación de la norma que tiene que ver con control de tecnologías, que fue emitida en el año 2007 y que ya para este año debería estar en aplicación en la institución, y que la auditoría interna, pues así se los ha hecho saber a los compañeros, básicamente. Muchas gracias. Para mí la DITIC tiene que proporcionar la herramienta de comunicación. Tiene que dotar a la institución y en particular a la Vicerrectoría de Planificación de toda la plataforma que recoja, que ordene, que resuma la información producto de todas las consultas, producto de la información estadística que recogemos de todas las dependencias de la institución. Entonces, en realidad, tiene que ser la herramienta fundamental para la creación de conocimiento y la creación de estadísticas institucionales. La siguiente es para don Vigni, dice, usted habló de diversas innovaciones a nivel tecnológico, pero desde su vasta experiencia en la dirección de tecnología, ¿cuál es el cambio tecnológico más importante y prioritario que impulsaría usted como primer proyecto dentro del Consejo Universitario? Está un poco difícil. Lo primero que realizaría yo en el Consejo Universitario es abocarme nuevamente porque la institución tenga el Plan de Desarrollo Institucional y no me voy a cansar de decirlo, porque sin ese plan no podemos seguir orientando a esta universidad. Eso sería lo primero que realice. Dentro de ese plan debe estar incorporado el Plan Estratégico de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, la cual tiene una serie de proyectos que aún no han sido sustentados a nivel de presupuesto. Una serie de proyectos que los invito a revisarlos y que alguno de ellos, al menos dos de ellos, de importancia, se están ejecutando en estos momentos. Obviamente, cuando llegue al Consejo Universitario, les solicitaría a mi predecesor que, de forma conjunta con el grupo de colaboradores de la dirección, valoremos la viabilidad de este Plan Estratégico que en su momento desarrollamos, a ver si en las condiciones actuales todavía es pertinente o con las condiciones actuales que hemos implementado, podríamos continuar adelante. Hay una serie de proyectos que están plasmados en el Plan y que están ejecutándose. Por lo tanto, colaboraría o necesitaría al plenario a dotar de recursos debido a que hay una carencia en infraestructura a nivel institucional. Gracias. Muchas gracias, don Bigni. La siguiente es para don Maynor. Dice, usted mencionó la importancia de ampliar la oferta académica. Considera que es más urgente ampliarla o mejorar la calidad de la que tenemos y utilizar los recursos en contar con unidades didácticas, modulares, laboratorios y otros requerimientos que la educación de calidad exige. Yo pienso que tiene que ser una modificación, una resucitación integral. Habrán programas que habrá que limitar su crecimiento porque no son en estos momentos prioridad para el mercado laboral. Habrá otros que habrá que redefinir su perfil, hacerlo más específico, agregarles valor para nuestros empleadores para que sean vistos realmente como una alternativa más de perfil, más concreto, más de la nueva generación. Y habrá, lógicamente, que valorar lo que tenemos, lo bueno que tenemos y facilitar los recursos. Habrá que seguir con la autoblación y acreditación, que es muy importante. Pero creo que, en síntesis, es un proceso integral que requiere replantear con estudios de la Vicerrectoría de Planificación hacia dónde tiene que ir nuestra oferta académica. Muchas gracias. La siguiente pregunta para don Carlos Montoya. Dice, usted como actual candidato a miembro del Consejo Universitario, así como jefe de la Unidad de Control Interno y conocedor de las normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información emitidas por la Contraloría General de la República, considera usted que la propuesta de transformación de Biplande en la relación con la DITIC cumple con la norma 2.4 Independencia y Recurso Humano de la Función de TI, la cual dice, el jerarca debe asegurar la independencia de la función de la TI respecto de las áreas usuarias y que mantenga la coordinación y comunicación con las demás dependencias, tanto internas como externas. Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha función de la TI fuente con la fuerza de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido de manera clara y formal su responsabilidad, autoridad y funciones. Recordándole que esta normativa fue aprobada mediante la resolución del despacho de la Contraloría General de la República el 7 de junio de 2007 y la cual es de acatamiento obligatorio por la UNED. Bueno, es una pregunta específica, requiere una respuesta específica. ¿Verdad? Efectivamente, pues, fui parte del equipo que hizo el análisis de las normas de control de tecnologías a partir del año 2008, me parece, ¿verdad? En el cual, pues, había un representante de la dirección, en este caso era Don Bigni, Don Carlos Morgan, como coordinador de esa comisión, se encontraba Luis Fernando Díaz, René Muñoz, Juan Carlos Pagagirri, y este servidor. cuando nos sentamos a analizar el documento, y así fue, pues, vimos todas las normas y decíamos que todas nos aplicaban. O sea, no dejamos ninguna por fuera. ¿Verdad? Y estamos comprometidos al cumplimiento de ellas. Lo que ha pasado es que me parece que este tema que es tan importante se dejó de lado, o se ha dejado de lado por mucho tiempo y no se ha venido a discutir. El criterio que puedo dar acá sería personal, en este sentido. Me parece, y así se los hago saber, nosotros por lo menos a nivel, digamos, del equipo coordinador que lleva a cabo la propuesta, se ha mencionado, digamos, de las áreas que se requieren para hacer una planificación y desarrollo en la universidad. Se han mencionado instancias, obviamente, tenemos criterios diferentes en algunos casos. ¿Verdad? Me parece que el asunto, digamos, como lo mencionó Bini anteriormente, esta norma sí debería ser considerada dentro del equipo de conducción de la propuesta para ver los alcances que ella tiene. Deberíamos conocer una interpretación de ella, porque aquí no la hay, o por lo menos lo que se dice es la norma como tal, habría que ver la interpretación y qué es lo que se ha hecho en otras instancias o cómo está planteado, porque yo me pongo a analizar. En la Universidad de Costa Rica me parece que la parte de sistemas está en la vicerectoría de planificación. Entonces ellos se estarían cumpliendo con la norma si fuera así. Entonces me parece que este es un asunto que tenemos que analizar, pedir una interpretación del asunto y ahorita me parece que en su documento se hace un planteamiento, sin embargo, todavía está en discusión algunas cosas en torno a él y básicamente la norma pareciera establecer que no debería estar en ningún lado y sí debería estar en toda la universidad, por lo que dicen ellas, con respecto a la independencia, pero como les digo hay que hacer un análisis de esta en particular si es lo que a los compañeros que promularon la pregunta los tienen algo inquietos, precisamente pensando en eso, me parece que en el tecnológico también está en planificación, habría que ver si se incumple o no la norma con respecto a eso, básicamente. Muchas gracias. Esta pregunta es para don Eduardo Castillo, dice, ¿está usted de acuerdo con la estructura organizacional propuesta de esta vicerectoría para una función asesora? ¿Por qué? La estructura que se está proponiendo que en este momento lo que se ha aprobado es el modelo está en proceso me imagino de definir claramente las funciones de cada una de las instancias que se van a integrar. Desde ese punto de vista se debe determinar claramente esa posición, digamos, que se tiene que definir de las dependencias si es que es toda la dependencia digamos la que tendría que trasladarse o parte de ella eso sería producto, digamos así, porque hay parte que es necesaria para la planificación, para la otra parte digamos que es propiamente de ejecución y yo creo que lo que le interesaría desde este punto de vista a la vicerectoría de planificación es atraer todas aquellas funciones que están en otras dependencias que van a facilitar todo el proceso de planificación pero eso se va a llegar a terminar con el resultado final de este proyecto que se está realizando que creo que está en proceso o sea, en este momento está en proceso de desarrollo por lo tanto digamos la última palabra no se ha dicho y hay que ver cómo se define esto porque ya sabemos como le indiqué hace un rato pues hay muchas ya están presentando algunas inquietudes con respecto a esta propuesta que se está desarrollando sin embargo viéndolo así de simple vista es una propuesta un poco semejante obviamente con la mejora del tiempo a la que existe la oportunidad por lo tanto hay que ser un poco cautelosos bastante medidos con respecto a eso porque esto requiere de mucha 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 negociación y mucho entendimiento de las partes gracias muchas gracias la siguiente es para don Mario Molina se indica que el proceso de elaboración de esta propuesta fue profundamente participativo sin embargo no se tomó en cuenta la retroalimentación que la DITIC pudo haber aportado ¿qué opinión tiene de que no se participara a todas las instancias involucradas en la propuesta de transformación de la Vicerrectoría de Planificación? Gracias sería esa omisión obviamente obviamente un punto débil un talón de Aquiles de la propuesta de transformación pero de ninguna manera implica una una especie de nulidad absoluta ¿no? sería una especie de nulidad relativa perfectamente subsanable es decir obviamente obviamente hay que hay que conversar el asunto con los demás compañeros y no solo la DITIC se habla por ejemplo del traslado inclusive se le da mucho énfasis al traslado de la oficina de presupuesto bueno ¿qué opinan ellos? ¿qué dicen? ¿cuál es su parecer? si no se hizo así pues sí es un punto débil pero perfectamente subsanable ¿verdad? eso se puede corregir muchas gracias muchas gracias para don Carlos Montoya estas dos preguntas vienen de Onda UNED y nuevamente quiero agradecer a Onda UNED por el espacio que nos brindaron dice ¿se puede controlar la función de la DITIC desde su posición actual en el organigrama o es imposible controlar las TIC como un estado? bueno para esto pues he de referirme a que ya precisamente la consaloría emitió una normativa que tiene que ver para el uso y control de tecnologías y que es aplicable a nosotros y se los dije anteriormente en el equipo que llevó a cabo la revisión de las normas pues determinó que todas son aplicables y que debe haber un control sobre las tecnologías estén donde estén porque ahí nos dice si están en un tal lado sí o en un tal lado no se habla de que deben de ser controladas en ese sentido lo que sí me parece y que es este importante es que más que controlar también tenemos que saber qué qué riesgos tenemos en esa área me parece que bueno ahora Vigny hablaba de infraestructura también se habla por parte mía y de algunos otros compañeros en cuanto a que deberíamos o se hacía la pregunta en cuanto a innovar y se habla del innovar por medio de las TIC también o sea entonces primero que todo y como lo decía anteriormente tenemos que retomar si es de caso y ese sería pues un compromiso que adquiriría porque me parece que necesita la aplicación de esta norma a la parte de tecnología si no es a la de TIC ¿verdad? porque aquí no se habla de que es controlar de TIC es las TIC debería de manejarse a un nivel superior y desde el consejo me parece que debería retomarse este asunto de las normas de control en vista de que pues precisamente cualquier estudio que se haga por parte de la auditoría interna en materia de normativa de control de tecnologías donde van a ir esa de la de TIC ¿verdad? porque son los que llevan el proceso a nivel institucional ¿qué es lo que está pasando ahorita? se les va a hacer una evaluación y la evaluación puede salir muy positiva positiva o negativa con respecto a eso pero igual se le tendrá que trasladar a la administración que sí que va a tener que tomar la decisión entonces sí me parece de que debería retomarse ya sea por parte de la administración el asunto que tiene que ver con respecto al control de tecnologías o lo contrario desde el consejo impulsar una propuesta para que podamos normalizar la situación en la que nos encontramos ahora los compañeros que se encuentran en la dirección y han estado ahorita bajo la evaluación que se está llevando a cabo pues saben que no es fácil hablamos de que para aplicar una norma como esta que en realidad es una norma tropicalizada porque tiene mucho en parte de lo que establece la norma COVID la internacional lo que pasa es que aquí lo tropicalizaron al estilo nuestro saben que la aplicación de la norma se requiere recursos y dinero en este caso a nosotros pues obviamente vamos a requerir dinero y recursos para la aplicación completa de ella entonces sí me parece que la administración debería actuar en ese sentido y no dejarlos tan solos si es que se sienten solos en este caso y de lo contrario pues impulsar desde el consejo la política que venga a fortalecer esa parte eso sería muchas gracias esta es para todos los candidatos dice y tal vez si aprovechan el espacio son tres minutos para despedirse que propone cada uno en cuanto en cuanto a la producción de radio y televisión universitaria don Bigny bueno en cuanto a la producción de radio pues ya la universidad ha incursionado en adquirir una móvil que todos la han visto que está allá afuera hay todo un planteamiento que la oficina de audiovisuales ha realizado en ese sentido y creo que lo que deberíamos de es de homologar los diferentes proyectos o las diferentes iniciativas en una iniciativa institucional acorde con los recursos que se están asignando para tal efecto creo que es fundamental que la UNED nuevamente vuelva a los caminos de la radio como se tenía anteriormente y que más que los foros de esta naturaleza pues colabore realmente con la entrega de la docencia para tal efecto necesitamos pues una coordinación entre diferentes instancias y específicamente una orientación por parte de la administración en este caso muy particular y tal vez apoyado con un acuerdo del consejo universitario gracias bueno creo que es una alternativa es una herramienta que deberíamos aprovechar la institución para que nuestros estudiantes pues esté en una comunicación más permanente con ya no sólo con los centros universitarios sino con las urgencias centrales de Sabanilla pero también me parece que hay que evaluar el costo que significaría y ver la viabilidad en términos de inversión para la institución muchas gracias Mario muchas gracias ¿qué propondría pues que se le dé a esa herramienta a esas mejor dicho estamos hablando de radio y televisión el mayor provecho en beneficio inclusive no sólo de los estudiantes de la UNED en general sino de la comunidad nacional en general ahí estoy hablando de extensión es decir llevarle a la a la comunidad por medio de esos de esas herramientas una serie de temas de interés en ese caso tendríamos que preguntarnos bueno y como qué como qué le puede interesar a la comunidad nacional hay muchísimos pero muchísimos temas que tienen que ver con violencia doméstica con tantas cosas con tantos problemas que tenemos acá con drogadicción etcétera en términos generales aprovecharlas al máximo no sólo a favor de los estudiantes de los de los tutores de la UNED algo muy importante estarán aprovechando los profesores de la universidad esas herramientas para llegarle a sus estudiantes y por último que se aprovechen también para la para la comunidad nacional en general muchas gracias la radio es una herramienta poderosísima para llegarle a la sociedad en esto estamos creciendo poco a poco esta presentación de hoy que está siendo transmitida es un elemento muy valioso para los estudiantes y aquellos funcionarios que no pueden a veces venirse de su oficina para acá pero que con con esa disposición de herramienta pueden seguirnos desde donde están así mismo que cada uno de los estudiantes que también ha estado interesado en darle seguimiento a esto en cuanto a la producción de la radio pues hay mucho que se puede ir desarrollando poco a poco ahorita que estaban escuchando la pregunta me estaba recordando que la cátedra que tenemos que se llama el país que necesitamos eso es una información también que le podemos llegar a la sociedad con mucho tino y que la universidad da un aporte importante en este sentido sé que está en proceso de desarrollo la radio en este momento y dentro del modelo que estamos se está proponiendo no va a escapar de esta planificación de su desarrollo porque también va a requerir de más recursos de esos limitados recursos que les mencionaba que dispone la universidad y sabemos que esta es una tecnología que también tiene su costo por lo tanto debe ser debidamente planificada también y en producción saldrá como espacio haya las escuelas tienen mucha mucho aporte en este sentido en extensión como la mencionó Mario tienen mucho que aportar en este sentido las demás dependencias la federación de estudiantes todos pueden dar muchos elementos para esta producción todo está en que existe el espacio y la apertura para ello muchas gracias muchas gracias don Carlos bueno habría que pensar cuál es dentro de la propuesta de desarrollo que quiera la universidad para los próximos cinco o seis años el papel que va a jugar este tipo de medios ¿verdad? habría que analizar eso también segundo la frecuencia de radio y televisión que se le asigna a la universidad sin recursos a la par es un poco difícil llevarla a cabo entonces tenemos que empezar en hablar de recursos para esto obviamente pues es es interesante el ver cómo podríamos desarrollar una propuesta en este sentido tanto incorporando la parte de la acción social de la universidad si va a ser como medio para la comunicación o la educación a los a los a los estudiantes los espacios que se van a abrir para los distintos actores institucionales y que es lo que queremos también de cada una de ellas ¿verdad? porque este es un asunto que que de repente va a entrar en discusión en el momento en que se tenga que hablar de cómo queremos hacer televisión y cómo queremos hacer radio ¿verdad? por ahí puede haber una posibilidad de ingresos para la institución si eso es lo que se quiere o si efectivamente pues este se tiene otra idea pues llevarlo a cabo de esa forma entonces me parece que tenemos que saber cuál es el fin para el cual queremos desarrollar este par de proyectos de radio y televisión incorporarlo dentro de la propuesta de desarrollo que tenga la universidad para los próximos años y cómo va a impactar dentro de las instancias que tengan participación en ellas o que podrían participar y si siempre considerando el factor digamos de la acción social que tiene la universidad que pues desde cualquier punto de vista debería llevarse desde la parte de extensión universitaria que es la parte nuestra ahí fraccionar en las comunidades donde estamos nosotros ubicados eso sería muchas gracias quería recordarles si alguien tiene alguna otra pregunta por medio de los blogs de los candidatos o su correo electrónico les pueden hacer llegar la pregunta y por favor le pido a los candidatos que también nos manden una copia a la vicerrectoría de planificación porque esto es importante para nuestra sistematización del evento la vicerrectoría de planificación va a continuar con estos conversatorios con los otros candidatos a las otras vicerrectorías y los candidatos externos para escuchar la posición con relación a la ya aprobada por el consejo universitario transformación de la vicerrectoría de planificación deseo agradecer a los candidatos por su colaboración en este espacio que también ha servido para que los funcionarios y funcionarias y los estudiantes también que nos escuchan a través de Onda UNED puedan conocer mejor a los postulantes aconsejados por la vicerrectoría de planificación tal vez un minutito último un minuto para despedirse bueno igual que al inicio agradecer al señor vicerrector por la organización de esta actividad a sus colaboradores por todo el apoyo que le han dado a la misma propuesta que esperamos que continúen de la misma manera obviamente instarlos a que reflexionen su voto ya no estuvieron un buen rato aquí sentados y pueden valorar de diferentes formas por quien votar no quisiera finalizar o despedirme sin antes hacer una una observación ahí a nivel de de información general sobre lo que señalaba don Carlos Montoya con respecto a la o a la ubicación de las diferentes instancias que tienen relación con la informática o las tecnologías de información y comunicación me refiero al caso de la Universidad de Costa Rica al caso de la Universidad Nacional y al caso del Instituto Tecnológico las tres universidades tienen a estas instancias directamente en la rectoría nada más como un detalle lo pueden chequear en el mismo sitio web y obviamente muchas gracias por su paciencia porque me imagino que van a estar cansados de estarnos escuchando y gracias por el interés y sobre todo a todos los participantes en Onda UNED que ahí lo estamos visualizando directamente gracias yo cierro yo cierro mi participación diciendo que el trabajo en el Consejo Universitario yo lo visualizo como un trabajo de equipo un trabajo de consenso donde tenemos que tener mucha claridad de las políticas la viabilidad de esas políticas en donde muchas veces hay que defender posiciones pero hay que defenderlas con información con argumentos y en la que la participación de toda la comunidad universitaria es fundamental aquí creo que tiene que haber mucha consulta y no solo a la vicerrectoría de planificación sino a todas las demás vicerrectorías de la institución por otra parte pues agradecer el espacio que nos han ofrecido y a los compañeros que nos están escuchando por Onda UNED también y vamos a tener otros espacios en los que vamos a poder ampliar algunas de las cositas que hoy pues estrenamos cada uno de los compañeros acá muchas gracias agradecerles a las compañeras y compañeros de la vicerrectoría de planificación por esta invitación no sé qué más podría decirles felicitarlos creo que es un buen estudio es un buen estudio es un excelente trabajo si hay cositas ahí que hay que subsanar pues se pueden hacer no es necesario tampoco es que vamos a hacer nada a la fuerza no hay que entrar a un proceso de diálogo de convencimiento buscando el consentimiento de aquellas unidades que no sólo van a ser trasladadas hacia la vicerrectoría de planificación sino que van a ser trasladadas hacia otras vicerrectorías como el caso del CONED por ejemplo los colegios científicos que se se pretende trasladar se propone trasladar perdón hacia la vicerrectoría académica quiero tocar un punto importante que mencionó don Bigni con respecto a lo de las otras universidades es decir que allá allá la dirección de tecnología si está adscrita a la a las a las rectorías respectivas etcétera habría que tomar en cuenta que ignoro que posiblemente en las otras universidades la planificación a la planificación no se le ha dado el papel que corresponde y es muy obvio muy obvio que para hacer planificación como debe hacerse a largo plazo etcétera este es importante la incorporación de la de la dirección de tecnología pero como debe hacerse muchas gracias bien agradecerles a todos los a todos y a todas aquí presentes a los estudiantes y funcionarios que nos siguieron por medio de Onda Unep y mi reconocimiento a todo el equipo de la Biscircularía de Planificación por este esfuerzo por esta propuesta por este trabajo que ha sido de muchas horas dedicación y creo que siguiendo mi formula de don Alberto Cañas creo que el primer paso ya está dado lo siguiente es saber pedir resto y en la última en la que yo participaría en que nos den la razón que desde ese punto de vista desde el consejo universitario pondría todo mi empeño y esfuerzo para que la planificación se desarrolle como queremos que se desarrolle ya la primera actividad aquí ya nos demostró también que esta planificación que se hizo la actividad cumplió con su tiempo mi reconocimiento también a los organizadores en ese sentido y que muchas felicidades por esta acción de ustedes y les reitero que pueden seguir contando conmigo siempre que lo requieran y en cuanto lo necesiten muchas gracias muchas gracias don Carlos bueno pues igual coincido con los demás compañeros en el sentido del espacio brindado para pues hacer esta presentación y pues de alguna forma u otra evacuar consultas y dudas que tenían al respecto de las candidaturas de cada uno de nosotros es evidente que cualquier cambio pues pueda generar resistencia en algunos sectores de la universidad parece que la parte de la comunicación tiene que ser muy asertiva en este sentido hemos hablado acá ya me parece que defendiendo posiciones y dando las razones por las cuales sí por las cuales no sin embargo y como inicié con una frase termino con una frase también y decía Albert Einstein que el síntoma más evidente de la locura es pretender obtener cosas diferentes haciendo siempre lo mismo entonces me parece que lo que estamos tratando de hacer acá cumple con lo que queremos de la universidad y desde la misma vicerrectoría y la proyección que queremos hacia ella y que los resultados o más bien los servicios que nosotros podamos prestar vayan a redundar en ganancias para toda la institución muchas gracias muchas gracias para finalizar tenemos las palabras del señor vicerrector don Carlos Morgan bueno muy breve primero agradecerle a los estimables postulantes del consejo universitario haber participado en este en este conversatorio nosotros estamos tratando de aplicar con esta propuesta la misma medicina y la misma receta que propone valga la redundancia y nosotros estamos en un profundo análisis de dos meses y medio de investigación de todas las implicaciones que va a tener esta propuesta de manera que todo está cuestionado ahorita apenas hemos visualizado hacia donde queremos ir ahora estamos tratando de ver cómo es que se hace realmente y somos totalmente transparentes en reconocer que no somos que no tenemos el criterio de verdad que no somos los únicos que tienen el criterio de verdad esta propuesta va a ser totalmente consensuada consultada porque sabemos que es importante para la universidad no para nosotros es para la universidad la universidad le urge realmente delinear su camino y ya sabemos que provocará enfrentamientos molestias pero son personales lo que priva es la institución y en ese sentido siempre me han llamado cuando el CIA me preguntaba de esta propuesta que iniciamos después del 10 de noviembre del año pasado también a lo interno de las autoridades han generado muchos resquemores y miedos inclusive nosotros mismos nos ha costado definir cuáles son las prioridades en esta segunda parte de decirse cómo es que se hace pero me llamaba la atención cuando el CIA se preocupaba desde el 10 de noviembre de todos los resquemores que tenía con respecto a esto y entonces yo a modo de jocosidad pero también a modo de una profunda reflexión les dije que no había nada que temer y también para terminar con frases les recordé dos frases de dos personas muy influyentes en el mundo de las cuales nadie podría dudar que son sinceros en lo que estaban diciendo uno es Juan Pablo II y Juan Pablo II le decía a sus feligreses de una manera muy cuando quería lanzar una propuesta que iba contra todos los cánones conocidos les decía y les advertía no tengáis miedo porque todo lo nuevo hay que enfrentarlo pero sin miedo con la mente abierta esto no es nuevo los conceptos que están implicados en la propuesta tienen más de 50 años de estar probados en el mundo no es nada nuevo y totalmente desarrollados no es nada nuevo y a la otra a la otra gran persona de la cual nadie en dudaría que fue una persona maravillosa fue Mahatma Gandhi ¿verdad? Mahatma Gandhi el alma grande para los hindúes eso es lo que quiere decir Mahatma y él decía algo muy sabio con el puño cerrado no se puede dar la mano ¿verdad? de manera de que si yo quiero enfrentar una propuesta o un o dar un contra argumento tengo que ser capaz de escuchar al otro porque si quiero participar con él en esa construcción no puedo ir al enfrentamiento tengo que darle la mano la sabiduría que hay detrás de esas frases y eso es lo que tenemos que aplicar porque mucha parte de los cambios están en el espíritu y en la mente y ese cambio tenemos que llevarlo nosotros a nuestro nivel personal pero sobre todo a nivel institucional yo me siento muy orgulloso de esta actividad de hoy porque me ha dado la oportunidad de conocer el criterio de muy estimables compañeros de todos los niveles aunque difieran con nosotros yo les he dicho a la gente a nuestra gente a lo interno que nosotros necesitamos enamorar seducir a todos los universitarios sobre muchas cosas del desarrollo de la universidad y solo a esa disposición de seducir y enamorar aunque suene un poquillo ¿verdad? para fusilar es muy cierto yo tengo que engatusar al otro a la otra para que acepte mi propuesta ¿y qué va a salir? no va a salir no va a salir mi propuesta va a salir una propuesta colectiva ¿verdad? y esto es significativo en el siguiente sentido ellos están concursando a ser líderes de políticas universitarias nosotros les hemos hecho preguntas para saber esa capacidad de liderazgo para saber cuándo se van a mantener en esas decisiones y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros que ese es el el defecto que pudiéramos decir perfectamente pueden estar en contra pero necesitamos que sean firmes que sean personas estudiosas que sean personas que se comunican que sean personas que consulten que sean personas que se asesoran que sean personas que obliguen a la participación porque ellos solo no van a lograr los cambios si bien tienen la competencia y la autoridad en si son electos los cambios los hacemos nosotros con ellos pero sin nosotros no pueden hacer ningún cambio entonces es algo mutuo de conveniencia mutuo entonces les reitero mi agradecimiento a ustedes nos han hecho crecer este hay mucho que hacer en la universidad y espero que si llegan al consejo universitario puedan mantener la opinión la opinión que hoy mantuvieron de ser comunicativos de ser consultivos de participar eso es muy importante siempre nos olvidamos de esas reglas básicas cuando llegamos a los puestos y eso es tremendamente importante a todas y todos muchas gracias por esta oportunidad y a ustedes sobre todo por habernos expresado su suficientemente muchas gracias un aplauso a ellos muchas gracias a todos los que nos han acompañado todo este rato a través de ondounet.com quienes les hemos acompañado a través de esta señal ininterrumpida en las cámaras Diana Bokenfort en el chat José Alberto Navarro y en la parte técnica su servidor Sebastián Fournier también bueno si ustedes quieren aprovechar su hora de almuerzo para ver el partido entre Costa Rica y Suiza pueden refrescar esta misma página que están viendo esta transmisión y en una parte que se llama Extras ahí podrán este ingresar y ver precisamente esa transmisión ahí dice programas canales de televisión y en canal 7 ahí está la señal para que la puedan para que puedan observar también este partido de nuestra selección nacional muchísimas gracias por habernos acompañado el próximo miércoles también tendremos transmisión con otra vicerectoría en este momento no recuerdo cuál pero bueno la tendremos próximamente muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad y este seguimos construyendo la democracia seguimos trabajando vienen muchas cosas bonitas viene la transmisión del primero de julio en que tendremos bueno pues las elecciones aquí en la UNED el 8 de julio si hay segunda ronda y también el 25 de julio estaremos transmitiendo también desde Guanacaste el festival de la Guanacastequidad así que viene mucho más a través de bondaunet.com muchas gracias por acompañarnos esto es bondaunet.com 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 en vivo bondaunet.com bondaunet.com siempre vamos bondaunet.com bondaunet.com bondaunet acortando distancias para vos quien sabe que las distancias no valen esta es la unidad por la unidad escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FL o desde cualquier computadora en el mundo por www.umbramed.com Acordando distancias Acordando distancias